Bueno, vamos a entrar ahora ya a lo que viene a ser la materia de navegación. Podemos decir que estamos ya en la última parte de todo el curso de instrucción en tierra para la licencia de piloto privado. Hasta este punto ya nosotros hemos visto, hemos aprendido las características básicas del vuelo, los principios físicos del vuelo, por qué vuela el avión, el motor de la aeronave, los distintos sistemas del avión. Ya hemos visto a detalle y a profundidad prácticamente toda la información básica acerca de las regulaciones de vuelo, las distintas normas que tenemos que obedecer. Hemos visto el comportamiento de la meteorología, cómo afectaba a la hora de decidir si se realizaba o no se realizaba el vuelo. ¿Cierto? Entonces, ya a la hora en la que nosotros ingresamos a esta parte de navegación, es el punto en el cual nosotros decidimos que vamos a efectuar un vuelo desde un aeropuerto hasta otro con ya todo ese conocimiento previo aprendido. ¿Cierto? Ya todo ese conocimiento previo que hemos estado aprendiendo a medida del avance de este curso se va a aplicar aquí en esta última parte. Bien, entonces lo que vamos a hacer al final y al cabo es una recopilación de datos de todo lo que se ha enseñado a lo largo del curso de piloto privado y aplicarlo en este último tramo. Muy bien. Entonces, navegación, ¿cómo se la llegaría a definir? Navegación la vamos a definir nosotros como aquella capacidad de trasladarse desde un punto a otro de la superficie de la Tierra. Muy bien. De ir desde un punto de origen hasta un punto de destino sobre la superficie de la Tierra con un vuelo de forma segura siempre y cuando yo conozca mi posición. Bien. Eso forma parte de la conciencia situacional. Yo siempre tengo que ser capaz de determinar mi posición de la aeronave y una vez que yo determino mi posición, continuar llevando la aeronave hacia mi lugar de destino propuesto. Bien. Así es como nosotros vamos a definir la navegación aérea. Ir desde un punto de origen, un punto de destino, conocer la ubicación de la aeronave en todo momento y seguir conduciendo la misma al punto de destino. ¿Y de dónde aparece la palabra navegación? Bueno, primero nosotros hablamos de que navegante proviene de las palabras del latín navis, que se refería a una nave, y ajere, que era el encargado de dirigir y gobernar. Muy bien. Entonces, anteriormente, el primer método de transporte internacional vino a ser los barcos, las naves, los grandes barcos transoceánicos que se encargaban de llevar mercancías, de llevar a la gente a través de un continente hacia el otro, hasta que apareció ya la aeronave, el avión, y fue reemplazando a este medio de transporte en su gran mayoría. Además de que se continúa adaptando ese término de navegante y se lo denomina como aquel que se encarga de dar acción o permanecer en el arte de navegar. ¿Por qué un arte de navegar? Porque esto requiere de un conocimiento previo para poder yo determinar dónde me encuentro en cualquier momento. Y nosotros conocemos de que nuestro planeta tiene una extensa cantidad de dimensión de superficie terrestre y en algunos casos es muy difícil a veces expresar la forma en la cual podemos definir dónde nos encontramos en la misma Tierra. Por eso es que la Tierra se va dividiendo en distintos segmentos para que sea mucho más fácil de ubicar con respecto a qué lugar de la Tierra nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar un conjunto de técnicas basadas en el control de dirección del avión y el mismo desplazamiento en la dirección del aeronave conjunto de su desplazamiento además de otros procedimientos que van a venir acompañados de cálculos de posición geográfica para que nos ayuden a determinar dónde nos encontramos. Si yo sé dónde me encuentro voy a saber dónde guiar el avión. En el punto en el cual yo pierdo conocimiento acerca de la ubicación del aeronave ese es el punto en el cual yo dejo de ser un buen navegante y estoy llevando, estoy conduciendo la aeronave de forma insegura. ¿Muy bien? Entonces, en el momento en el cual yo pierdo referencia de mi ubicación en ese momento estoy llevando el vuelo de forma insegura. ¿Ya? Entonces, tiene que conocerse en todo momento la ubicación de la aeronave para que se asegure la integridad de todos los tripulantes y pasajeros que se encuentran dentro de la aeronave. Entonces, OASI OASI, que es la Organización Aeronáutica Civil Internacional define la navegación aérea como el método de navegación que permite a las distintas aeronaves que en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro del uso de radioayudas para la navegación. Aquí ya se está basando en las distintas radioayudas que hemos visto a lo largo del curso. Mediante el uso de las radioayudas para la navegación referidas a la estación en tierra o de acuerdo a los límites de sus posibilidades. ¿A qué nos refiere esto? A cuando nosotros realizamos una navegación de manera visual. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener en cuenta nosotros de que la meteorología nos perjudica las condiciones de vuelo y nos reduce la capacidad misma de vuelo. ¿Bien? Entonces, si yo no tengo la capacidad de realizar un vuelo de forma visual, lo que yo tengo que hacer es continuar produciendo este vuelo en sí mediante la guía, ¿no? y la autorización de radioayudas a la navegación en tierra. Además de también su capacidad de autonomía, ¿no? Capacidad de autonomía ya tanto de cobertura de señal de la antena en tierra o de recepción de la misma aeronave de esa señal que está en tierra. y cuando hablamos de autonomía también nos estamos refiriendo a la capacidad limitada de tiempo de vuelo que tiene cada aeronave de acuerdo a su cantidad de combustible que puede albergar dentro del avión o también de acuerdo al consumo que se le da a ese combustible. ¿No? Entonces, todos esos son puntos que van a venir incorporados cuando nosotros vengamos a hablar acerca de la navegación aérea. Ya estamos haciendo una recopilación de información acerca de qué distintos tipos de información vamos a necesitar para realizar este proceso. Bien, entonces, navegación, seguimos en la definición, va a ser un proceso además de determinar la posición geográfica de la misma aeronave y mantenerla siempre en la dirección deseada. ¿Qué nos puede derivar nosotros? Nos puede desviar de nuestro camino muchos factores externos como el factor metrología, el factor del viento, ¿no? El factor de referencia visual o el factor de que la red de ayuda, la cobertura no sea lo suficiente. ¿Bien? Mantener la dirección de la aeronave con respecto a la misma superficie de la Tierra. Y eso requiere de muchas ciencias ¿no? Para poder determinar lo que viene a ser ese problema de ubicación requiere de bastante conocimiento. Sin embargo, también es muy importante tener una habilidad que se gana con la práctica de la navegación que es la del buen criterio. ¿Ya? De tomar buenas decisiones, de saber bien interpretar la información que se nos proporciona. ¿no? Entonces, todos esos datos que se recopilan, el navegante tiene que utilizarlos para solucionar los distintos problemas que pueden llegar a verse en el camino ¿no? Que ellos estén efectuando. Entonces, anteriormente, antiguamente, se añadía una persona extra, un tripulante extra a la aeronave que era el encargado de realizar la navegación, encargarse de determinar la posición del avión en todo momento. Además de que los pilotos solamente se encargaban de ver el control de los aviones, el navegante era el que se encargaba de hacer ¿no? Esa, 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 esa información constantemente reportarla a ellos para que sepan conducir el avión. Con el avance de la tecnología y con el avance de la implementación de nuevas radioayudas en tierra de manera electrónica ya fue cada vez más innecesario la utilización de esa persona adicional en la tripulación y lo que se hizo fue capacitar a los mismos pilotos para que ahora sean ellos también ¿no? de forma independiente los que se encarguen de determinar la posición de la misma aeronave en todo momento. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros generalmente vamos a hacer en muchos casos va a ser una navegación basada en la observación del cielo y del terreno vamos a utilizar la observación del cielo ¿para qué? para determinar factores meteorológicos para que yo determine si tengo buenas condiciones meteorológicas si la tendencia es a que empeoren ¿no? todos esos factores van a ser de que yo utilice toda esa información visual del cielo para que lo complemente con los datos de la topografía del terreno así como yo me ubico cuando estoy conduciendo un automóvil por referencias ya conocidas también me voy a ubicar en vuelo con distintas referencias en tierra como pueden ser carreteras ferrovías ¿no? distintas comunidades o distintos pueblos que se ven a lo largo de las rutas también pueden servir como ayudas a la referencia de posicionamiento a la hora de ejercer la navegación ahora ¿qué es lo que vendría a ser el factor perjudicial dentro de lo que nos afectaría la navegación aérea? nosotros tenemos que saber de que la aeronave una vez que está en vuelo ya no se puede llegar a detener en ningún momento el avión no puede detener su avance en ningún momento a diferencia aquí nos indica ¿no? a diferencia del barco a diferencia del vehículo la aeronave tiene la incapacidad de poder detenerse en pleno camino yo no puedo detenerme por completo en vuelo para poder utilizar el tiempo para tomar una decisión con respecto a donde me encuentro solucionar mi problema de navegación ¿bien? entonces yo por eso es que hago una planificación previa antes de cada vuelo para que así no me falte información con respecto a mi ruta en ninguna etapa del vuelo ¿ya? yo hago toda esa recopilación de datos previa al mismo vuelo que voy a realizar ¿para qué? para que no tenga esta inconveniencia de que yo tenga la necesidad de preocuparme demasiado por determinar la posición de la aeronave y como aquí nos recalca nuevamente el avión no se puede detener en ningún momento otro factor que afecta la navegación viene a ser la autonomía limitada de la aeronave es decir la capacidad de tiempo de vuelo del avión ¿no? la capacidad de alcance ya sea en altitud o la capacidad de alcance en terreno en distancia de cobertura sobre la tierra van a ser factores que van a jugar un papel muy fundamental muy importante dentro de dentro de lo que viene a ser la planificación del vuelo de navegación nosotros tenemos que prever cuánto de cantidad de combustible necesito para la ruta propuesta que me tienen para llevar a cabo no es solamente salir a volar y no calcular y prever los consumos de combustible debido a que han existido muchos casos muchos accidentes debido a este problema de autonomía limitada la cual no deja de que todas las aeronaves puedan cubrir la misma cantidad de distancia de superficie con un solo vuelo ¿no? debido a que la capacidad de combustible que tenemos es muy limitada de acuerdo al tamaño del mismo avión ¿bien? y solamente podemos permanecer en vuelo por pocas horas y no por tiempos mucho más prolongados todo va a depender del diseño de la aeronave de la capacidad de consumo de la capacidad de almacenamiento del mismo combustible va a ser lo que va a afectar a la autonomía de vuelo otro factor que nos perjudica o corre como un rol muy fundamental a la hora de hacer una navegación viene a ser el factor de velocidad ¿por qué el factor de velocidad? porque mientras más rápido yo vaya mientras más rápido sea mi aeronave voy a quedar mucho menos a avanzar ¿si o no? entonces lo que produce de que yo tenga menor tiempo de reacción tengo menor tiempo de pérdida de control de la aeronave en caso de que yo no me ubique no determine mi posición de mi avión en ese momento preciso entonces mientras más rápido avanza mi avión y más tiempo yo tarde en tomar una decisión más existe la posibilidad de que ocurra ¿no? una sobrecobertura de distancia de que yo me pase de un punto preciso a un viraje de que yo me sobrepase la distancia que tenía que volar solamente por ese factor de tiempo que produce un incremento elevado en la distancia en la velocidad de la misma aeronave entonces mientras más rápido es mi avión yo tengo que tomar decisiones mucho más rápidos de acuerdo a la velocidad del mismo y saber todos los procedimientos ¿no? de la planificación que hemos realizado saber todas esas técnicas para que tomemos decisiones mucho más rápidas y mucho más precisas ¿no? eso es con el factor velocidad mientras más rápido vaya mi avión menos tiempo tengo yo para pensar para equivocarnos para corregir tengo que ser mucho más preciso mientras mi velocidad sea mucho más alta ¿bien? ahora otro factor que vamos a aumentar aquí viene a ser el factor meteorología dijimos que en aviación lo único que hacía de que el vuelo suba o baje de categoría era la meteorología ¿por qué? porque nosotros nos encargábamos de realizar un trabajo en la atmósfera terrestre entre la capa de la tropósfera y la estratosfera que eran las capas principales donde se producían todos los distintos fenómenos de los fenómenos meteorológicos ¿bien? entonces ¿qué es lo que va a producirse ahí? la lluvia la precipitación la presencia de tornados frente fríos todo eso todo eso va a ser lo que va a afectar ¿no? también a la misma realización del vuelo que estamos llevando a cabo y puede producir de que nuestra visibilidad se vea reducida y si la visibilidad se vea reducida yo voy a tener menor capacidad de identificación del terreno para realizar una navegación con referencias visuales yo me puedo guiar simplemente por referencias visuales para trasladarme de un lugar a otro pero si debido al factor metrología esta visibilidad se ha habido afectada entonces lo que va a ocurrir es de que yo voy a tener un daño en la hora de hacer esta navegación además de que el viento también juega un rol fundamental hemos escuchado varios comentarios uno llega de viaje y escucha y dice te cuento que llegamos más rápido porque teníamos viento de cola o que se retrasó un poco más del vuelo o que estaba bastante turbulento el viaje el factor viento juega un rol también muy importante a la hora de planificar una navegación porque lo que hace el viento es mantener su dirección propia sin importar la dirección de la aeronave el viento va a seguir yendo a su dirección que está propuesta no importando lo que vendría a ser la dirección del mismo avión ¿cierto? entonces ¿qué es lo que va a producir eso? va a producir interferencia entre el curso de vuelo del avión y en la dirección del mismo viento haciendo de que nos saque de nuestra ruta propuesta de que nos lleve más rápido o de que nos lleve mucho más lento porque el viento de frente nos llevaría a frenar el viento de cola nos llegaría a acelerar sobre el terreno ya hemos visto de que existía la velocidad sobre el terreno que es la ground speed y es basada en estos factor del viento ese factor viento lo que va a producir con nosotros es de que nos va a ayudar en algunos casos a ir más rápido alcanzar nuestro destino mucho más rápido ¿no? o desviarnos del mismo centro de la ruta si yo planifico una navegación y no ejerzo las correcciones correspondientes al viento lo que va a producir eso es de que yo tenga una mala navegación de que no llegue a mi destino propuesto o de que llegue pero de forma desviada ¿no? con ciertas millas de separación debido al factor viento además de que las distintas variaciones de presión y temperatura en la atmósfera van a afectar ¿no? en su mayoría a la medición de altitud de envuelo de las aeronaves que utilizan estos altímetros barométricos a medida de que nosotros nos vamos ascendiendo nosotros sabemos de que la presión del aire va disminuyendo entonces lo que va a producir esa disminución de presión atmosférica con los instrumentos de presión va a ser de que va a afectarles a lo que va a ser su indicación correcta de la elevación de la aeronave con respecto a la topografía o al plano que están utilizando ellos de relación de referencia de altitud ¿de bien? entonces en todo momento yo tengo que conocer la elevación de los distintos obstáculos en la superficie ¿cuánto es su distancia vertical que se desprenden del terreno desde el suelo para que no sean o me vean a mí como un peligro a mi navegación peor si no tengo condiciones visuales en las cuales yo los pueda identificar mientras yo realice una navegación visual y no tenga condiciones instrumentales en ningún momento ¿no? que la metrología no empeore en ningún momento yo voy a poder volar sin ningún problema porque voy a tener a la vista los distintos obstáculos en el camino y eso a mí me va a permitir tener mayor cantidad de maniobrabilidad en la ruta que yo desee planificar esa es la diferencia de cuando yo vuelo IFR a cuando yo voy a volar visual que cuando yo vuelo instrumental yo ya tengo todas las rutas preestablecidas todos los caminos ya están hechos ya todos los caminos están guiados pero cuando yo hago una navegación de IFR tengo la capacidad de realizar las distintas desviaciones correspondientes para yo seguir manteniéndome guiada por referencias visuales en todo momento y si lo amerita hacer las distintas desviaciones correspondientes ¿muy bien? entonces eso es como nos va a venir a nosotros aquí a afectar el factor metrología a la hora de hacer nuestra planificación de vuelo de navegación entonces el problema básico en el cual se plantea la navegación aérea viene a ser primero establecer la posición de la aeronave saber dónde estoy esa es mi primera pregunta que yo tengo que responder ¿dónde estoy? ¿dónde me encuentro? si yo quiero saber dónde dónde estoy yendo primero tengo que saber dónde estoy ¿para qué? para que una vez al conocer mi ubicación determine el movimiento de la misma aeronave ¿sí o no? una vez que yo ubique una posición en un punto en específico a la medida de que yo me voy avanzando también voy dejando una trayectoria de dirección ¿no? de movimiento y eso va a guiar al mismo piloto a determinar su dirección de la aeronave ¿ya? determinar aquí está ¿no? determinar la dirección adecuada para realizar el vuelo al lugar de destino yo primero descubro dónde me encuentro una vez que yo sé dónde estoy utilizo ese conocimiento para venir e interpretar ¿no? decir que a dónde tengo que irme de acuerdo a mi aeropuerto deseado de destino ¿no? ¿qué corrección tengo que hacer? estoy desviado a la derecha entonces me voy más a la izquierda corrijo y retorno de que estoy muy alejado hacia el norte todos los distintos tipos de correcciones que ameriten para corregir la dirección con respecto al punto de destino deseado van a ser efectuados una vez de que se determine la posición de la misma aeronave calcular el tiempo para alcanzar el punto de destino eso también es un problema que se soluciona de forma constante con respecto a la realización de una navegación en vuelo en todo momento yo lo que necesito saber es mi estimado mi tiempo ¿no? tiempo que yo voy a llegar tiempo estimado de llegada tiempo estimado en ruta ¿no? todos esos tiempos se manejan ¿por qué? porque como habíamos visto anteriormente decía de que yo tenía el factor autonomía limitada ¿sí o no? factor autonomía limitada se refería a la cantidad disponible de combustible presente en la aeronave del avión ¿muy bien? entonces debido a ese factor de autonomía limitada me obliga a mí a que yo tenga esa preocupación de forma constante acerca de el tiempo de llegada ¿por qué? porque basado en ese tiempo estimado de llegada a mi aeropuerto de destino yo voy a relacionarlo con mi tiempo estimado de autonomía que yo poseo y realizar el cálculo correspondiente para determinar de que yo sí puedo continuar realizando el vuelo de que yo sí puedo continuar haciendo la misma navegación ¿muy bien? entonces esos factores van a jugar un rol muy grande muy importante a la hora de la realización de la navegación la planificación de la misma ¿no? en todo momento ¿muy bien? entonces tenemos que resolver estos distintos problemas básicos de referencia con el terreno de referencia de dirección hacia mi aeropuerto de destino propuesto y la cantidad de tiempo estimado que yo tengo ¿no? presente a la hora de realizar el mismo vuelo ¿muy bien? ahora vamos a ver los distintos tipos de navegación que estarían presentes ¿no? la navegación autónoma y la navegación no autónoma ¿qué significa ser autónomo? se significa tener la capacidad propia ¿no? de tomar las propias decisiones sin depender de nada lo mismo aplica estaría siendo aplicado a la hora yo de hablar de navegación autónoma es aquella navegación que se realiza sin ningún tipo de infraestructura o información exterior a la aeronave para que se complete el vuelo de manera exitosa ¿me bien? ¿qué más me está queriendo decir aquí? de que yo como piloto con la aeronave no necesito de ningún factor externo de otra instrumentación y estructura en tierra ayuda de la navegación que me que me sea obligatorio que yo llegue a necesitar para determinar mi posición para determinar mi dirección y para determinar mi ubicación con respecto a mi de mi aeropuerto de destino ¿ya? entonces eso vendría a ser definido como la navegación aérea autónoma la que es capaz de realizar el mismo vuelo sin ningún tipo de dependencia externa de tierra tengo lo que es la navegación aérea no autónoma ¿cuál es la diferencia? de que esta si va a necesitar instalaciones exteriores externas ya que por si sola aquí la aeronave no va a ser capaz de realizar su navegación en su gran mayoría un vuelo BFR se realiza basado en las guías topográficas de terreno ¿no? mapas y cartas visuales de guías de referencia visual en el terreno que no dependen de ningún tipo de radioayudas o infraestructuras en tierra como ayudas o servicios a la navegación a diferencia de que la navegación no autónoma si llegaría a necesitar y tener presente en todo momento información de esas dependencias en tierra para determinar su posición ¿no? su ubicación en todo momento entonces vamos a ver la navegación autónoma la primera que vendría a ser la navegación observada o mediante el ploteo la navegación estima la navegación por fijación de posición ¿no? mediante la cual ingresaría la navegación astronómica la Doppler la inercial básica de esta vamos a ver un poco ya de historia del avance de cómo fue progresando la navegación visual y a lo que vamos a ir utilizando nosotros hoy en día y la navegación no autónoma dijimos de que era aquella que iba a necesitar de factores externos para referencias sobre el terreno y eso vienen a ser las distintas radioayudas ¿no? las distintas estructuras que tenemos en tierra para determinar nuestra posición como por ejemplo las ayudas visuales al aterrizaje también ya hemos visto lo que vienen a ser las luces papi las luces base ¿no? entonces y lo que ha aparecido hoy en día de última tecnología ¿no? el avance de la de la información viene a ser el sistema de navegación por satélite mediante el uso de coordenadas geográficas poder determinar nuestra posición con respecto a la superficie de la tierra en todo momento y así realizar una navegación mucho más directa ¿no? entonces eso vienen a ser los distintos ejemplos que estarían presentes a la hora de hablar con respecto a una navegación no autónoma vamos a ir describiendo cada una de estas la navegación observada mediante ploteo es aquel método de navegación que utiliza puntos visibles sobre el terreno ¿ya? era la que habíamos dicho anteriormente yo me guiaba bajo referencias visuales en la superficie de la tierra ¿qué referencias? carreteras caminos ferrovías ¿no? ríos a veces lagunas ¿ya? me sirven a mí como referencia para yo poder utilizarlos en cualquier momento para determinar mi posición entonces si yo conozco que tengo que cruzar por un río y después continuar por un camino ¿no? entonces yo estoy guiándome de forma visual mediante observación y posterior una vez se realice esto ubicarlos estos puntos en una carta de navegación aeronáutica o viceversa ¿no? ubicarlos primero en la carta aeronáutica y ya después encontrarlos en vuelo ¿ya? para que sirvan como referencia al camino entonces este tipo de navegación entra dentro de la categoría de navegación visual de BFR ¿por qué? porque se encuentra limitado bajo condiciones de visibilidad yo no puedo volar bajo condiciones inferiores a los mínimos visuales dentro de esta categoría de vuelo de esta navegación ¿bien? debido a que yo necesito las referencias en tierra para guiarme con respecto a mi ubicación y mi dirección yo no podría realizar ningún tipo de navegación observada cuando tenga una visibilidad reducida por debajo del mínimo visual ¿ya? además de que si yo quisiera volar y mi aeronave tiene bastante velocidad de movimiento me exige a mí tener mucha mayor capacidad de visibilidad con las referencias que yo utilizaría ¿bien? mientras más rápido que yo vaya tengo menor tiempo para ver ¿cierto? entonces necesitaría tener mayor rango de visión con el terreno tengo lo que viene a ser la navegación a estima también de uso visual del EFR para determinar mi posición actual de la aeronave mediante la dirección la distancia de la posición anterior yo ya antes conocida entonces ¿qué es lo que yo voy a utilizar aquí? voy a utilizar una carta de navegación visual en la cual yo voy a obtener distintos puntos de referencia y lo que yo voy a hacer es utilizar esos puntos de referencia para sacarles un aproximado de avance de mi avión hacer los cálculos correspondientes ¿para qué? para según los factores externos que llegarían a tener un incremento en la posibilidad de desviación de la aeronave en una navegación poder utilizar las posiciones que yo voy trazando en el mapa los puntos que yo ya voy cruzando que ya observé en el mapa de navegación para determinar una nueva posición a la cual yo me encontraría utilizaría los distintos cálculos de viento de rumbo geográfico de velocidad aérea verdadera de la aeronave para encontrar cada uno de esta información necesaria que yo necesito para resolver la pregunta de ubicación con respecto al terreno bien entonces este tipo de navegación va a requerir de una carta de navegación muy bien yo mediante la obtención de los distintos puntos los cuales yo voy pasando de forma vertical la voy verificando en la carta de navegación voy haciendo cálculos de viento si me desvía si me acelera si me frena el rumbo de la aeronave hacia donde se mantiene y mi velocidad aérea como se encuentra mi velocidad aérea al nivel que yo estoy volando y con respecto al mismo viento también si se incrementa mi velocidad sobre el terreno o se está disminuyendo vamos ahora a determinar lo que viene a ser la navegación por fijación de posición que es aquella navegación basada en lo que vendría a ser el tiempo y posición del movimiento ¿no? mediante el uso de astros con respecto a la tierra nosotros podemos ver y leer ¿no? ver documentales o leer información acerca de los antiguos navegantes como su nombre lo dice ellos utilizaban naves para como barcos para realizar distintos viajes en largas distancias ellos no constaban con un mapa en su mayoría y lo único que hacían para guiarse con respecto a distintos rumbos en algunos casos era la utilización de astros o estrellas ¿no? distintos puntos de referencias fijos que ellos veían en el cielo y los utilizaban para guiarse mediante su movimiento con respecto a esta indicación que ellos percibían en el mismo cielo ¿ya? eso era lo que se empleaba o se utilizaba en los mismos vuelos también de largas distancias donde no había la presencia de radioayudas convenientes para la misma navegación ¿ya? entonces aquí estamos viendo este factor fundamental de ayuda de ubicación de posicionamiento global de la tierra para determinar nuestra dirección entonces existió al inicio en principio ¿no? con el avance del conocimiento mediante el posicionamiento del uso de astros lo que vendría a ser el astrolabio el astrolabio lo único que sería su propósito era de utilizar ¿no? la referencia de un astro externo en su mayoría utilizaba en el sol ¿no? como referencia de punto fijo y este instrumento lo que me ayudaba a mí era determinar mi posicionamiento de acuerdo a la ubicación de este mismo astro y así yo lograr mi ubicación en la tierra ¿para qué? para determinar mi hora del día en la que yo me encontraba además de encontrar la latitud sobre la tierra en la cual yo me ubicaba ¿por qué? porque como nosotros sabemos el movimiento del sol es lo que marca la hora del día ¿no? entonces eso eso es lo que va a nosotros ayudarnos nos ayudaba en esa época a determinar nuestra ubicación de una forma mucho más exacta y también determinar la hora del día se utilizó desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII entonces utilizaba ¿no? la medida de distintos ángulos para lo que vendría a ser la el cálculo correspondiente para determinar nuestra latitud con respecto a la emisión de luz del mismo sol ¿no? entonces se efectuaba mediante precisión con cálculos matemáticos sencillos que se aplicaban en ese punto ¿no? tenía una serie de espejos que hacían un reflejo de la imagen del mismo sol se alineaban y con eso podían encontrar el grado de ubicación con respecto al mismo instrumento ¿no? y así nos ayudaba a nosotros a encontrar la latitud en la cual yo me ubicaba en la tierra además existe aquella navegación aérea de tipo Doppler que en IFR vendría a ser un sistema de navegación semiautomático autocontenido que utilizaría un sensor radar de más de un computador el cual no va a depender de la información emitida de tierra o distintas ayudas externas sino de que viene a ser prácticamente un equipamiento dentro del avión que emitiría estas estas ondas de señal para ayudar a obtener la posición el posicionamiento correspondiente de la misma aeronave ¿ya? entonces esta navegación de tipo Doppler lo que vendría a ser sería ser capaz de determinar mi velocidad con respecto al terreno y el ángulo de deriva del avión ¿no? ¿qué ángulo de actitud tiene la misma aeronave con respecto a cualquier ruta que yo tengo propuesta? ¿ya? entonces en años del 1961 se utilizaba bastante lo que vendría a ser la navegación astronómica lo cual obligaba a tener a bordo dentro del avión un tripulante adicional que era conocido como el navegante que es ya lo que habíamos comentado al inicio ese encargado ese tripulante extra que se añadía ¿no? a la aeronave tenía ese trabajo de informar de forma constante y continua lo que vendría a ser el posicionamiento de la misma aeronave con respecto al terreno ahora con la aparición del radar lo que ocurrió fue de que se fue desutilizando ¿no? se dejó en desuso la navegación astronómica porque ya empezó a ser un poco más innecesaria y por lo cual los navegantes también fueron desapareciendo entonces se empezó a eliminar ese tripulante extra en los miembros de tripulación de los aviones y ahora en la actualidad ya esto está prácticamente fuera de uso ya no se llega a necesitar esa persona adicional que se encargue de realizar este control muy bien tenemos ahora lo que viene a ser la navegación aérea inercial la cual se utiliza sobre áreas sin cobertura de radio ayudas muy bien lo que utilizaría en que se basaría este este tipo de navegación utilizaría la aplicación de distintas leyes de inercia ya para hacer efectuar lo que vendría a ser el cálculo de posicionamiento del aeronave ¿no? lo que hace es utilizar medidores llamados acelerómetros ¿no? instrumentos capaces de medida de aceleración y estos instrumentos cuando se lo acoplan a cualquier vehículo en este caso lo que viene a ser la aeronave medirían también su aceleración desde cualquier dirección entonces utilizan leyes matemáticas y de la física transformando esa información que obtienen ¿no? mediante los cálculos que reportan esos instrumentos para determinar la posición de la misma aeronave ¿no? entonces esto vendría a ser como el inicio a lo que vendría a ser la utilización de movimiento de información de movimiento mediante el GPS porque el sistema de posicionamiento global del GPS lo que realiza es el cálculo de movimiento de la aeronave con respecto al avance en el terreno ¿no? muy bien entonces como este equipo ya quedó fuera de uso lo que viene a reemplazarlo ahora viene a ser el uso del GPS el uso del sistema de posicionamiento global que obtiene la ubicación de la aeronave mediante el uso de satélites en órbita de la tierra entonces para ya empezar a hablar de esos tipos de radioayudas yo tengo que ingresar al sector de navegación de tipo no autónoma muy bien entonces esta navegación no autónoma como su nombre lo dice requiere de distintos radioayudas ¿ya? necesita de distintas radioayudas en los cuales van a utilizar señales electro radioeléctricas ¿no? porque estas estas antenas lo que hacen es hacer una emisión continua en todas las direcciones en 360 grados de señales radioeléctricas y nosotros a bordo del mismo avión lo que hacemos es recibir esa información esa señal y el instrumento receptor interpretar esa señal y captar información de ubicación como por ejemplo vendría a ser el VOR el ADF y el ILS además de distintos tipos de radioayudas adicionales de acuerdo a su propósito de acuerdo a su diseño de acuerdo a su capacidad se los va clasificando en distintos puntos bien ahora habíamos mencionado lo que vendría a ser las ayudas visuales a la aproximación al aterrizaje cuando yo volaba en condiciones no visuales yo me puedo guiar mediante estas radioayudas para dirigir mi aeronave hacia mi punto de destino pero va a haber un ciento una cierta una cierta hora en el momento en que yo estoy realizando el vuelo que me va a exigir me va a requerir de que yo tenga un cierto contacto visual con el terreno para saber mi relación correcta con respecto al suelo con respecto a la pista para efectuar lo que viene a ser el distinto corte de planeo una confirmación correcta de que yo me encuentro alineado con el centro de la pista de que estoy con liberación de obstáculos estas ayudas al aterrizaje lo que vienen a hacer es proporcionarnos esa información adicional que me es requerida en esa etapa del vuelo en la etapa del aterrizaje de forma visual mediante la utilización de luces me mandan señales las cuales yo las interpreto para captar esa información y tomar una decisión de acuerdo a la información proporcionada yo tengo las distintas ayudas visuales como por ejemplo las ALS que son las Approach Lighting Systems estas luces de aquí adelante vienen a ser las ALS tengo las luces de pista de los costados tengo las luces de centro de pista en el medio tengo las luces de guía hacia el punto de contacto en tierra en el cual las llantas del avión deberían tocar la superficie al momento del aterrizaje del Touchdown Zone el punto de contacto de las llantas del avión con la pista también me van a ser representados por este sistema de luces todo eso va a ir aumentando toda la la indumentaria de iluminación de la pista del aeropuerto va a ir aumentando a medida de que también aumente su categoría de capacidad de aterrizaje es decir de acuerdo a su capacidad de mínimos con respecto a la meteorología si yo tengo un aeropuerto el cual soporta tener condiciones atmosféricas mucho más adversas entonces mi indumentaria de mi aeropuerto también va a ir incrementando su capacidad tengo las luces BASI que habíamos visto que era una representación de colores a veces había de un solo foco con tres colores a veces también había la presencia de dos focos de dos colores distintos que era parecido a las luces PAPI pero a diferencia de que este si tiene cuatro luces de colores BASI Visual Approach Slope Indicator indicador visual de descenso de aproximación y PAPI significaría Precision Approach Part Indicator indicador de posición de descenda de planeo de aproximación de precisión ya esa vendría a ser la diferencia entre el nombre de estos dos y la interfaz en la cual van a venir representados va a variar de acuerdo a la cantidad de luces que tengan de focos de iluminación y de colores que se han representado pero el propósito de los dos es el mismo es utilizar ese código de colores de las distintas luces que contiene este sistema para que sirvan de referencia visual con guía de descenso hacia el terreno necesito de que estas luces me ayuden a mi a ser de referencia visual con respecto al terreno y llevar el avión de forma segura a suelo me van a indicar a mi de que si yo me encuentro muy alto en la senda de descenso si yo me encuentro muy abajo en la senda de descenso toda esa información va a venir representada en este sector ahora yo tengo lo que vendría a ser el sistema de navegación por satélite GPS significa Global Position System sistema de posicionamiento global que consta en sí de una red de satélites que se encuentran en órbita de la superficie de la tierra con un sistema básico de 24 satélites distintas estaciones en tierra y también de distintos terminales receptores antiguamente yo tenía que contar con un equipo especializado para captar señal información correcta y precisa de estos mismos satélites hoy en día continúa siendo así simplemente de que se ha implementado este sistema de posicionamiento global a sistemas electrónicos muy básicos y muy comunes como por ejemplo las distintas computadoras los distintos teléfonos celulares relojes inteligentes smartwatches se ha incorporado este sistema de posicionamiento para que puedan prestar y brindar un mejor servicio de información de ubicación de bien pueden ser utilizados para navegación terrestre para cuando se los utiliza para conducir en las ciudades o también que sirvan de ayuda a los distintos deportistas que necesitan desplazarse a través de la tierra para hacer sus distintos ejercicios muy bien pero en sí que me permite este sistema de GPS lo que se hizo fue prácticamente mapear la tierra dividirla en distintos cuadrantes más adelante vamos a ver eso de de leer ¿no? de obtener nuestra posición mediante el uso de coordenadas ¿ya? el sistema de GPS lo que va a hacer es utilizar esos satélites para captar la señal de nuestra ubicación y determinar de forma mucho más precisa de forma mucho muy exacta y en un menor tiempo de respuesta la ubicación de cualquier objeto persona o vehículo o nave sobre la superficie de la tierra con una precisión hasta de centímetros ¿no? entonces tenemos una red de satélites de 27 satélites mínimos 24 serían los que estarían operativos y 3 estarían de respaldo en caso de cualquier tipo de falla que se encuentran en órbita a través sobre la tierra ¿no? se encuentran en rotación constante de la tierra a una distancia de 20.200 kilómetros y están sincronizados entre sí para cubrir distintas trayectorias con relación a la superficie de la tierra ¿no? se encuentran en órbita constante y se los ha coordinado para que en todo momento exista la presencia ¿no? de estos satélites receptores y emisores de señal de posicionamiento global entonces lo que se utiliza para determinar la posición es de que el receptor localiza como mínimo 3 satélites de toda esta constelación ¿no? utiliza mínimo 3 de estos satélites para recibir señales con respecto a su posición y con respecto al reloj de cada uno de estos satélites que tiene en su interior ¿no? bien entonces ya hemos aclarado y especificado las diferencias entre lo que vendría a ser una navegación autónoma y una navegación no autónoma principal característica de una navegación autónoma no depende de ningún tipo de radioayuda en tierra solamente depende de condiciones visuales para referirse a la superficie y determinar su posición ¿ya? característica de una navegación no autónoma o necesita siempre y en todo momento de estructuras en la superficie ¿ya? de una indumentaria extra adicional e instrumentación adicional para poder lograr definir el posicionamiento en la aeronave su dirección su tiempo estimado en ruta y todos esos factores que necesitamos para saber en todo momento ahora para repasar ¿no? lo que hemos visto previamente características de esta navegación aérea es de que la aeronave en vuelo no va a tener la capacidad de detenerse en ningún momento el avión no se puede detener en vuelo en ningún momento de en que se encuentre realizando este trabajo ¿no? la autonomía de vuelo de las aeronaves es muy limitada la velocidad del avión se va a ver afectada y va a ser proporcional a la capacidad de empuje que pueda producir y con respecto a las condiciones atmosféricas ¿ya? esta condición atmosférica me va a ayudar a identificar distintos puntos por los cuales tendría mayor riesgo de sobrepasar me representaría un incremento en la dificultad de la realización del mismo vuelo y el desplazamiento a través del viento va a producir de que yo tenga vuelos mucho más cortos mucho más largos vaya a tener distintos tipos de desviaciones con respecto a mi ruta propuesta entonces eso se va a ver también representado dentro de este factor vamos a resolver el problema de la situación el problema de dirección el problema de distancia y el problema de tiempo yo tengo que encontrar primero siempre donde me encuentro en todo momento posterior a que yo sé dónde estoy tengo que saber hacia dónde estoy yendo una vez ubico dónde estoy yendo tengo que determinar a qué distancia yo me encuentro de ese punto de destino si yo logro obtener la distancia correspondiente hasta ese punto de destino ya con la medida de velocidad previa de mi aeronave voy a ser capaz de calcular el tiempo que yo voy a tardar en llegar una vez que yo obtenga ese tiempo que yo voy a tardar en llegar voy a ser también capaz de estimar mi consumo de combustible hacia ese punto de destino entonces ya voy sacando y voy obteniendo información paso a paso para ir resolviendo todos los problemas básicos de esta navegación aérea que estamos realizando entonces determinando mi ubicación sabiendo hacia dónde estoy yendo calculando mi distancia hasta ese punto conocido que me falta remanente voy a ser capaz de conocer mi tiempo en vuelo que me falta y calcular el combustible necesario que voy a requerir para realizar esa operación ahora vimos que íbamos a necesitar ciertos tipos de cartas visuales cartas de referencias visuales que lo que iban a hacer era proporcionar una información adicional acerca de los distintos clases de obstáculos que íbamos a tener sobre la superficie presencia de topografías de terreno si había montañas la carretera la ferrovía los ríos información hidrográfica del mismo terreno cartografía viene a ser una ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de mapas cartografía viene del griego chartis que significa mapa y grafing y escrito en inglés es chartography se parece mucho más en inglés que en español chartis no chart en inglés es mapa y grafía estudio escrito algo escrito entonces sabemos que la cartografía viene a ser esa ciencia que se encargaría entonces de estudiar los distintos mapas que se elaboran y de producirlos también a medida de que ha ido avanzando el tiempo desde el momento en el cual se dio cuenta uno los distintos científicos y analistas de la tierra pensaron al inicio de que la tierra era plana se veía la tierra como si fuera de una sola dirección y que pasó ese pensamiento fue cambiando con el avance del tiempo con el descubrimiento de información de los mismos científicos cosa que le costó en unos casos le costó la vida por ese pensamiento ya que en esa época la religión tenía un peso muy grande con respecto a la información que se quería enseñar de la ciencia entonces una vez que se realizó el cambio de pensamiento de que la tierra no era plana sino que era un geoide una esfera se lo consideraría como una esfera terrestre existiría una cantidad de dificultad ¿para qué? para proyectar y elaborar un mapa de esa misma superficie yo tengo un problema que me ha producido debido a este factor de que la tierra es una esfera y como yo llevo a algo plano algo que es una esfera ¿no? entonces vienen a ser distintos puntos por los cuales se utilizaría ¿no? el problema de proyección en un mapa para representar ese mismo factor de representación gráfica de las dimensiones de la tierra ¿ya? por eso es que yo voy a ver a veces en algunos reportes de vuelo se van a fijar de que las rutas que establecen no son rectas en muchos casos sino de que tienen como una cierta curvatura una cierta desviación y si yo me pongo a analizar y le encuentro el sentido de esa desviación me voy a dar cuenta de que si tiene lógica ¿debido a qué? a que la tierra en sí no es plana la tierra es una esfera y yo al momento de que me empiezo a desplazar a través del aire en la atmósfera a gran elevación lo que estoy haciendo es sobrevolar esa misma esfera ¿no? estoy desplazándome a través de la superficie redonda y curva de la tierra por lo cual también si yo utilizo ese mismo método de referencia topográfico con la superficie del GPS mi huella que yo voy a dejar a mi avance mi track no va a ser de línea recta sino que va a ir adaptándose a la forma ¿no? esférica de la misma superficie de la tierra y eso es lo que a veces en unos casos no va a representar un problema porque la forma en la que vamos a trazar nuestras rutas nuestras distancias pueden de que sean diferentes a lo que realmente vamos a desplazarnos ¿ya? ¿por qué? porque la tierra es curva y el mapa en algunas ocasiones no se adapta a esas dimensiones de las curvas de la tierra y puede producir una falla en la interpretación con respecto a las dimensiones de territoriales y de distancias de rutas ¿ya? entonces puede que yo tenga ese problema a la hora de hacer la navegación y lo tengo que siempre considerar ¿muy bien? entonces vamos a ir viendo estos distintos tipos de factores que nos van a llegar a proporcionar información a la hora de hacer este estudio cartográfico de la tierra